Que te amaba, acaso se fue y te ha dejado ilusionada No me choca el saber que sola te quedas Ya te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele arena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salgo de negro Lo mereces, en las relaciones loca, sufrir a veces Así como sufrí yo por ninguna y tantas veces Te lo mereces Curotix, la nueva era A que no vayan las flamencas y las reyes cabellas El que la hace la paga y la está pagando, por ahí me enteré que muy mala está pasando Porque la persona que ama te está engañando y eso a ti te duele, te está matando Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele arena de tu pena yo me alegro Te pintaron pajaritos en el aire, te pintaron pajaritos Tú creíste su promesa y yo me quedé solito Te pintaron pajaritos Y ahora tú vas a pasar por todo lo que has sufrido Te pintaron pajaritos Y el que la hace la paga y 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 ¿Qué creíste su promesa? Te invitaron, pajarito, apréndete la morale Te invitaron, me tiraron por su amor y no creíste Me gustó su casa sin que ganas de ganas Me gustaron ahora, me gustó sin que no lo que algún día me hiciste Que tú me hiciste sufrir, que tú me hiciste llorar Te invitaron, me tiraron por su amor y no creíste Y ahora me voy a pagar, yo no tengo lo que tú sientes Te lo mereces Te invitaron, pajarito, llorará, llorará Te invitaron, pajarito, llorará, llorará Te invitaron, pajarito, químala, 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 químala Te invitaron, pajarito, y yo pensaba que nuestro amor es...